Te solicitaron una referencia bancaria y no sabes cómo sacarla. Ven que te explico cómo se hace. Ingresamos en el Banco de Venezuela con nuestras credenciales. Colocamos usuario y contraseña. Le damos confirmar. Nos dirigimos acá donde indica solicitud, en la parte superior. Le damos referencia. Y nos van a aparecer estas opciones que ven acá en pantalla. Vamos a seleccionar la cuenta de la cual queremos la referencia. Nos indica tres opciones. Uno, titular. Dos, a quien pueda interesar. Y tres, a tercero. A quien pueda interesar puede ser dirigida a cualquier persona. Dirigida a un tercero es cuando lo necesitan específicamente para una persona. Esto ocurre mucho cuando los bancos o algunas instituciones le solicitan que sea dirigido específicamente. Colocamos un ejemplo, Banco Vanesco. Y le damos solicitar. Una vez que pinchamos el botón solicitar, como pueden observar, la referencia es totalmente gratuita. Le damos en imprimir. Y pueden observar que aparece la referencia, con su respectivo sello y firma en digital. Por lo que está lista para ser entregada. Les voy a hacer una observación acá. Aquellas personas que no tengan para imprimir pueden darle acá, guardar como PDF. Guardan el archivo en su computadora. Te lo pueden llevar a un correo electrónico o pendrive para luego ser impreso. Bueno, si este tutorial les ha parecido útil, recuerda suscribirte, darle like y si tienes alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Nos vemos pronto.